hola que tal mis amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo más del canal tu auto suena cuando frenas o simplemente ya no quiere frenar pues quédate hasta el final del vídeo que hoy te voy a enseñar a cómo cambiar tus pastillas de freno ok vamos a ello el día de hoy trabajaremos en el Mazda Miata modelo 2005 lo primero que tenemos que hacer es levantar el auto como ven ya está levantado lo siguiente que tenemos que hacer es quitar la llanta bien lo siguiente que tenemos que hacer es girar la llanta para allá en este caso al lado izquierdo lo siguiente que tenemos que hacer es con una llave 14 aflojamos este tornillo de aquí y este de aquí son dos pero con una llave 17 al mismo tiempo sujetamos la tuerque interna y con ésta aflojamos la de afuera 14 y 17 ya aflojamos el de arriba lo mismo ponemos la llave ahí y ponemos la otra ahí ya nos la saqué ahora si sacamos el de abajo que es el que nos interesa ok ahí salió el primer tornillo sacamos el siguiente ahora sí podemos sacarle ya la mordazo la mordazo la sacamos ahí la ponemos allá atrás no la dejamos colgando porque se estresa la manguera y puede perder líquido freno por allá entonces se la pone ahí o de un colgador luego con un desarmador plano sacamos la pastilla ve salió una y salió la otra como ven estaba bien gastada y cambio la de atrás no tanto siempre gastan así parejo es bien común pero no importa hay que cambiarla las dos también vamos a cambiar el listo pero como ven el disco es original del vehículo y está bien atascado entonces tenemos dos opciones o golpearlo hasta que salga que no me gusta la idea y la opción número dos es con un tornillo que les voy a pasar la medida lo meten aquí para eso está diseñado este hueco lo meten aquí el tornillo y le dan vuelta y con la llave 13 le damos vuelta lo que va a hacer este tornillo es le damos vuelta se entra y empuja el disco para afuera para que salga antes de darle vuelta ponemos el desarmador aquí encajado ahí en el disco y ahí para que no se rota el disco y le damos vuelta como ven ya es solto suscríbanse al canal siguiente paso tenemos que sacar el soporte de donde va la mordaza sacando estos dos pernos que son llave 14 primero afuera segundo afuera y como vieron cayó el soporte de la mordaza y con eso sale fácilmente el disco sale el disco así bien ahí tenemos el disco nuevo aquí lo tenemos el disco nuevo cada vez que cambien un disco tienen que limpiarlo porque el disco viene con una erasita encima como un aceite que evita que el disco cuando está almacenado en la tienda se empieza a oxidar entonces si ustedes la dejan con esa erasita lo van a poner ahí no va a frenar entonces que es lo que tienen que hacer echarle limpiador de freno con eso se aseguran que esa capa de grasa no quede en el disco le echamos abundante y se lo limpia con papel deben usar guantes para que no se quemen las manos porque esto es dañino ahora si ya estamos listos para colocar nuestro disco nuevo tenemos que colocarlo así lo colocamos ahí lo colocamos ahí y luego colocamos de nuevo el soporte de la mordaza que viene acá con los dos tornillos que colocamos acá atrás ahora si colocamos este este y le buscamos su lado lo ajustamos con la mano primero hasta que ya no da luego lo colocamos el otro listo ya agarró bien y entró fácil este también agarramos la llave y lo ajustamos con la llave 14 lo ajustamos ahora ok ok ya agarramos todo así agarramos esto lo siguiente que tenemos que hacer es engrasar estos dos pernos tanto este como este bien ya los limpiamos con limpiador de freno ahora hay que echarle grasa no es cualquier grasa que se le echa es una grasa especial para freno yo les voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan comprar todo y aquí también le echamos otro poquito y aquí también le echamos otro poquito un poquito nomás ahí y acá otro poquito entonces vamos con el primero que está engrasado lo ponemos ahí ok vamos con el segundo ponemos el tornillo en su sitio es hora de colocar estos seguritos que van acá estos seguritos van con esta orejita para afuera y van con esta con esta curva para adentro del soporte de morlaza entonces van así ahí colocamos el otro atrás ahí entró y este no se salió miren que está firme aquí pero falta el de atrás que es este lo colocamos de la misma forma solo que para arriba siguiente paso que tenemos que hacer muy importante es traer la morlaza antes de poner las pastillas y colocar su tornillito aquí y lo ajustamos ahí lo colocamos el tornillo siguiente paso tenemos que volver este cilindro pero antes de volverlo tenemos que ir allá debajo del capó y abrir el reservorio abrimos el capó y acá lo abrimos el reservorio antes de volver el cilindro si volvemos el cilindro y no abrimos este reservorio esto se presuriza y puede reventar no revienta en sí pero puede haber fuga entonces lo abrimos con esta prensa tenemos que volver el cilindro este cilindro que está salido de aquí se lo vuelve colocamos la prensa ahí y le damos vuelta y ahora si volvió el máximo ya podemos sacar la prensa ya una vez ahí el pistón o cilindro vuelto en su lugar y ya podemos colocar las pastillas y las colocamos así que los extremos tanto este como este encajen en los seguritos ahí y ahí ahora si colocamos la detrás de la misma forma ok ya está ahí ahora si ya podemos volver la morgaza ahí y colocamos el último tornillo ahora si con la llave 17 y la llave 14 ajustamos ponemos la llave 17 aquí detrás así ahí y la llave 14 allá detrás ok quedó ajustada ok quedó ajustada de la misma forma ajustamos aquí ponemos la llave 17 y con la llave 14 ajustamos allá detrás siguiente paso ya es colocar la rueda siguiente paso ya es colocar la rueda ok ya quedó ok ya quedó como último paso tapamos el reservorio y ya está ok mis amigos como vieron el cambio de pastillas y de discos es muy sencillo solo tienen que tener las herramientas adecuadas para hacer el trabajo espero que les haya servido el video no olviden suscribirse denle like y compartan sobre todo suscríbanse que les conviene porque nosotros les traemos videos útiles a su bolsillo es decir a su celular muchas gracias por vernos bye